La Organización de los Estados Americanos, como Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales y el Banco Interamericano de Desarrollo, han unido esfuerzos para impulsar el premio RIC a la innovación en las compras públicas, mediante el cual se reconocerán buenas prácticas innovadoras implementadas por las instituciones públicas de nivel nacional, local, provincial o federal de los países miembros de la RIC. No pierdas esta oportunidad para participar y convertirte en un referente regional. Inscríbete ahora y da visibilidad a las capacidades innovadoras de tu institución.